... Buenas noches, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí continúa la reunión del Gabinete Económico. Adelante. Buenas noches, Venezuela. Un abrazo a toda la familia de nuestra amada patria y más allá, a la familia universal, a la familia de nuestra América Latina, del Caribe y de todos los lugares del mundo que nos escuchan y nos dan su cariño, su aprecio, su compañía. Saludo desde el Salón Simón Bolívar del Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, la cuna de los libertadores. Mi saludo a toda la gente buena que nos sintoniza. Hoy va a ser una jornada de importantes anuncios. Atención, Venezuela. Importantes anuncios sobre el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Si acerca el día, si se acerca, dentro de una semana estaremos comenzando a navegar hacia el puerto seguro de la recuperación económica, el crecimiento sostenido y la prosperidad para todos y para todas. Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Yo le decía a los compañeros que en medio del fragor de la batalla, bueno, nosotros no hemos descuidado ni un segundo la preparación detallada, técnica, política, institucional. La preparación desde el punto de vista económico, financiero, de lo que va a ser el 20 de agosto y el arranque de una nueva era económica que se abre para Venezuela. En el medio del fragor, como debe ser, yo siempre lo digo, quiero saludar de manera muy especial al equipo económico, a todo el equipo de dirección del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. A la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, compañera, a el doctor Tarek El-Aizami, vicepresidente de Economía Productiva y ministro de Industrias del país. Al vicepresidente de Planificación Económica, compañero, ministro Ricardo Menéndez. Al ministro de Agricultura y Tierras, cerebro de este programa de recuperación económica, el cerebro mayor, comandante coronel, Wilmar Castro Soteldo, que está volando alto y rápido. A el presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Calisto Ortega, economista, a el ministro de Finanzas, encargado de la econometría, de los cálculos presupuestarios, fiscales, y de las relaciones internacionales en el campo de la economía, doctor Simón Serpa. Al presidente de PDVSA, camarada, compañero, ministro del Poder Popular para la defensa, perdón, para el petróleo, que es como para la defensa casi, la defensa de la economía y de los precios. Compañero Manuel Quevedo, y el superintendente de la criptomoneda, el petro, el petro, la creación venezolana. El petro está haciendo historia en la economía nacional y en la economía mundial. Estamos haciendo historia con la creación del petro. Ustedes verán, ustedes verán cómo se abren los campos nuevos de la economía venezolana con el petro. Compañero, Yoselit Ramírez Camacho. Bueno, estamos pendientes hoy, lunes 13 de agosto. Estábamos recordando a ese gigante de la lucha diaria, de la perseverancia, que hoy cumple 92 años. Fidel Castro Ruz, hemos estado recordando su vida, sus reflexiones, las enseñanzas, las lecciones que dejó para la historia. De Fidel se decía, lo bueno que está la cosa es lo malo que está. Cuando las cosas estaban peores, cuando las cosas estaban más difíciles, es donde Fidel se crecía y se llenaba de energía, optimismo, fuerza revolucionaria para sacar adelante a su pueblo y para dejar el ejemplo que dejó Fidel Castro Ruz en sus 92 años bien cumplido, porque sigue cumpliendo, sigue cumpliendo con la patria grande, sigue cumpliendo con su historia, con su pueblo. Hace dos años estuvimos compartiendo los 90 años de Fidel. Recuerdo aquel acto tan hermoso en el Teatro Carlos Mar, más o menos a esta hora, conversando, escuchando sus orientaciones. Incansable, Fidel, incansable. Cada hora de su vida era dedicada a orientar, a ayudar, a mejorar, a avanzar la revolución en su patria chica, Cuba, y en la patria grande y en la patria humana. Así que nuestro recuerdo a la familia del comandante Fidel Castro Ruz, nuestro recuerdo, nuestro abrazo cariñoso, amoroso, de compromiso, y de hermandad permanente. Hoy también, lunes, quisiera comentar, hemos visto una de las movilizaciones populares de las fuerzas revolucionarias más grandes de mucho tiempo. Yo tenía tiempo que no veía tanta gente desbordando casi 16 kilómetros de recorrido. desde la plaza del muro de Petare hasta Parque Carabobo, impresionante, impresionante, la familia, la juventud, las mujeres, las personas de la tercera edad pensionadas, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, maestros, maestras, se desbordó de Petare hasta el centro de la ciudad capital, ahí en Parque Carabobo, al frente de la Fiscalía General de la República para exigir justicia. Una gran marcha contra el terrorismo, contra la violencia fascista, una gran marcha de apoyo, gracias, les digo desde aquí, de apoyo al presidente de la República y de repudio a ese crimen horrendo que intentó cometerse con el magnicidio en grado de frustración del pasado 4 de agosto. El pueblo venezolano ensayando sus rutas de movilización. Como río crecido, así debe ser. Las rutas de movilización popular, ante cualquier circunstancia, el pueblo con su fuerza, su músculo y su poder en la calle, en la calle, pueblo en la calle, pueblo movilizado. Los felicito a todos, al alto mando político, compañero Diosdado Cabello, Rondón, a Héctor Rodríguez, a Freddy Bernal, a Erika Faría, de las que pude ver, compañeros que pude ver marchando, a Eduardo Piñate, los vi recorriendo las calles, kilómetros, durante seis horas, las calles de la gran capital, de la gran Caracas. Quiero agradecerle desde mi corazón, quiero agradecerle a todo el pueblo venezolano, la solidaridad que he recibido, el apoyo que he recibido, en estas horas, luego de ese atentado criminal, cómo se ha expresado el amor, la solidaridad, cómo se ha expresado el cerrar filas en la unión cívico-militar del pueblo de Venezuela, frente a estos criminales que están capturados, convictos y confesos, como lo sabe Venezuela, capturados, infragantes, en flagrancia, se llama, compañera primera combatiente, Cecilia Flores, ayer le publicaron una entrevista muy buena en el diario Últimas Noticias, a la primera combatiente, felicito, yo quiero agradecer, bueno, todas las manifestaciones de apoyo permanente, esta gente fue capturada en flagrancia, todos los responsables, y fueron capturados gracias al poder popular, y particularmente gracias al poder de las mujeres, y la unión cívico-militar inmediatamente, y policial, todos fueron capturados, y los primeros que fueron capturados, inmediatamente confesaron su crimen, declararon, quedaron convictos y confesos ante las leyes venezolanas, y describieron todo el plan para el asesinato del presidente, y el asesinato del alto mando político y militar de la nación, y eso nos llevó a la captura de otros responsables, directos, y los capturamos a todos, ahorita estamos solicitando por código rojo a Colombia, Estados Unidos y Perú, especialmente al resto de los responsables directos, y a los responsables intelectuales, y luego, con la autorización expresa del Tribunal Supremo de Justicia, y de la Asamblea Nacional Constituyente, fue capturado el exdiputado Juan Requesen, quien, en sus declaraciones oficiales, voluntarias, porque el exdiputado Juan Requesen pudo haberse acogido al precepto constitucional, como cualquier procesado, ¿no? Él declaró y confirmó toda la declaratoria, toda la delación, todas las afirmaciones de estos criminales convictos y confesos, todas las confesiones, eso fue, como yo lo decía en estos días, como lo diría, de manera orgánica, desde el punto de vista jurídico, de manera orgánica, se dieron primero las confesiones del jefe nacional del atentado criminal, luego las confesiones de los operadores de los drones, y luego vino la confesión comprobatoria del señor Juan Requesen, lo cual le ha dado un giro total al proceso judicial y a la investigación. Están convictos y confesos, por eso yo aseguré antes de ayer la orden para asesinarme la dieron en el Palacio de Nariño y la dio Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. ¿Hasta dónde sabían los cuerpos de seguridad de Estados Unidos? Eso está por saberse, por comprobarse. Hay un periodista llamado Jaime Bailey que afirma tener contacto con los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos en Washington y afirma que el gobierno de Donald Trump sabía y autorizó el atentado para asesinarme. Ya le toca al FBI y a la justicia estadounidense establecer las fuentes y establecer la verdad de este periodista que es un mercenario conocido del periodismo mayamero. Por eso es tan importante la respuesta del pueblo venezolano. Queridos compatriotas que hoy se han salido a las calles por miles y miles a las calles que se han movilizado a lo largo y ancho del país. yo los he visto en el Zulia en Bolívar en Maturín en Valencia en Maracay en Barquisimeto en los Andes venezolanos en el Llano yo los he visto movilizados y hoy han sorprendido al mundo con una de las movilizaciones más grandes de los últimos diez años de las fuerzas populares y revolucionarias que apoyan y sustentan la revolución bolivariana de Venezuela de la fuerza chavista con alegría con empuje y esta es la respuesta que tenemos que dar siempre siempre tenemos que dar la respuesta del pueblo en la calle poder popular poder popular poder popular gracias desde mi corazón le doy gracias a Dios en primer lugar por tenerme aquí sano y salvo vivo dedicado por entero al servicio del pueblo dedicado por entero a la construcción de la patria nueva y lo doy gracias al pueblo por su amor por su fuerza con esta fuerza con este amor y con este poder popular en Venezuela jamás podrán con nosotros compatriotas jamás alimentemos el espíritu popular de combate alimentemos la conciencia histórica alimentemos la militancia revolucionaria para que tengamos un poder popular a la altura de las exigencias de la Venezuela del año 2018 que ha sabido y que sabrá enfrentar todas las dificultades todas las amenazas todas las acechanzas que se vengan sobre nosotros compatriota así que hoy hemos estado trabajando aquí en el palacio presidencial durante todo el día siguiendo las fuerzas populares en las calles y precisando el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad sin lugar a dudas el trabajo que se ha hecho con importante asesoría internacional importantes expertos del nuevo pensamiento económico humanista del mundo de América Latina de Europa quienes desde el seminario internacional de pensamiento económico alternativo antineoliberal humanista progresista socialista se conectaron con el equipo económico y ha permitido le quiero dar las gracias a todos los compañeros que han venido de distintos países del mundo expertos economistas expertos financieros y han permitido contrastar contrastar el programa de recuperación económica ver sus distintos escenarios analizarlo al detalle y perfeccionarlo para entregárselo al pueblo a partir del 20 de agosto dentro de una semana en que empieza la reconversión monetaria y la reconversión económica integral del país un programa para la recuperación en primer lugar para desmontar el perverso el perverso sistema económico que nos han instalado desde el capitalismo neoliberal a partir de la guerra económica desde el año 2014 15 16 nos fueron instalando un sistema económico de guerra económica al país y tenemos nosotros que desmontarlo e instalar un sistema económico virtuoso equilibrado sustentable sano productivo de una nueva economía que vaya surgiendo a partir de las nuevas regularidades factores que van a marcar esta nueva economía eso es vital en la estrategia económica en la doctrina que estamos asumiendo es vital compañeros tengan plena conciencia de eso como equipo es vital es voltear la tortilla se llama ¿verdad? darle vuelta a la tortilla al modelo económico de guerra económica que nos han instalado anunciado desde el Fondo Monetario Internacional porque ya desde el año 2013 en todos los informes de ese nefasto organismo el Fondo Monetario Internacional anunciaban buena parte de lo que después nos instalaron con bloqueo financiero persecución de cuenta asfixia financiera mundial una guerra económica desde adentro fijando de manera especulativa el precio de la moneda nacional y a partir de allí fijando de manera criminal especulativa y dolarizando los precios de todos los bienes y servicios del país un modelo económico desde adentro buscando el retroceso y la quiebra de las principales industrias del país empezando por PDVSA quien estaba en manos de una mafia criminal ladrona corrupta muy corrupta muy traidora que le hizo mucho daño estructural a PDVSA a sus cuentas a su forma de funcionamiento se trata de desmontar todos los mecanismos que se han instalado para destruir la economía para destruir la cohesión social y para llevar al país a un estado de postración y de intervención extranjera y con toda la potencialidad y con toda la capacidad productiva del país colocarla en un nuevo estadio en una nueva situación 20 de agosto es un punto importante de inflexión porque empieza la reconversión monetaria esta semana vamos a estar dedicados a explicar día por día cada paso de la reconversión monetaria y de la reconversión económica global yo pido a todo el país por el bien de las presentes y futuras generaciones por el bien y felicidad de nuestra amada Venezuela yo le pido a todos los venezolanos a todas las venezolanos que pongamos lo mejor de cada quien que pongamos la mayor de las voluntades el mejor espíritu nacional para que todos los pasos que se van a dar a partir del próximo lunes 20 de agosto inicio de la reconversión monetaria y de las grandes acciones de reconversión económica sean acompañados y se garantice el éxito y la victoria de cada una de las acciones que se van activar a partir del 20 de agosto pido el apoyo de todo el país de todo el país de todos de los jóvenes de los menos jóvenes de los más ricos de los menos ricos de los orientales de los occidentales de los llaneros de los centrales de los sureños de los andinos de los trabajadores de las trabajadoras de los campesinos las campesinas de los productores del campo de los empresarios que aman el país yo pido el apoyo de todas las fuerzas del país de todo el espíritu nacional porque Venezuela tiene camino Venezuela tiene futuro y lo hemos encontrado con el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad y vamos transitando ese camino de la recuperación nada fácil de la estabilización de la normalización económica de ingresos precios salarios crecimiento y tomando el camino de la expansión y el crecimiento de los motores que Venezuela ha venido apuntalando en la agenda bolivariana de los 15 motores rumbo a un estado de prosperidad creciente yo estimo en unos dos años cuando ya esté llegando el año 2020 ya un estado de estabilidad y prosperidad palpable desde el punto de vista económico social desde el punto de vista integral la estabilidad y la prosperidad además se se fundamenta en la estabilidad espiritual cultural moral sentimental de un país en su capacidad de pensar y soñar con el futuro de ser optimista de confiar en sus propias fuerzas la estabilidad integral la felicidad integral y la prosperidad integral basada en una prosperidad económica sustentada sustentable no dependiente no parasitaria tengamos claro todos los conceptos porque estamos construyendo queridos compañeros querida compañera estamos construyendo un nuevo pensamiento económico con una nueva estratégica económica para un nuevo modelo económico tomen apunte aquí mental en el corazón un nuevo pensamiento económico revolucionario y humanista una nueva estrategia para una nueva economía para un nuevo estado económico que amerita que amerita mucho esfuerzo y mucho seguimiento primera vez que venezuela tiene un programa económico absolutamente soberano hecho con factura y pensamiento nacional hecho de acuerdo a las necesidades nacionales hecho con el objetivo de proteger a las mayorías trabajadoras a las mayorías nacionales hecho en función del bienestar y de la felicidad social y económica para que ustedes vean porque estamos en un gran debate entre los modelos neoliberales que se imponen en el fondo monetario internacional para destruir la economía y la vida social de los pueblos como en argentina por ejemplo estamos en un gran momento de definiciones y el modelo humanista bolivariano del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad de venezuela es un pulso pulso aquí mira pulso duro entre la visión neoliberal dependiente tecnocrática capitalista y la visión nueva del nuevo pensamiento económico latinoamericano para seguir sosteniendo el camino del desarrollo endógeno soberano propio así que por primera vez tenemos un programa integral que iremos explicando fase por fase compatriota lo primero lunes 20 de agosto voy a declarar el lunes 20 de agosto día no laborable declaro el lunes 20 de agosto día no laborable para que siendo un día bancario internacional también permita la entrada del nuevo cono monetario y comienza el proceso de adaptación creciente del funcionamiento del nuevo cono monetario el nuevo cono monetario como ustedes conocen va a coexistir y va a cohabitar con el viejo cono monetario hasta su extensión quiere decir hay muchos bienes y servicios que van a estar al precio muy muy por debajo del cono monetario actual nuevo del 20 de agosto el bolívar soberano y el viejo cono monetario como ustedes deben explicarlo bien va a servir para el menudeo para el menudeo para el funcionamiento de las transacciones económicas aquí está el nuevo cono monetario que ustedes han venido conociendo billetes de 500 200 100 bolívares puedo anunciar que ya el sistema bancario nacional tiene el nuevo cono monetario el banco central de venezuela tiene una reserva suficiente del nuevo cono monetario que va a ser entregado al público a partir del próximo lunes 20 de agosto es el arranque del programa de recuperación económica y la coexistencia o cohabitación se irá extinguiendo de acuerdo al desarrollo del nuevo cono monetario como siempre ha ocurrido en estos casos de reconversión monetaria en segundo lugar a partir del próximo lunes venezuela va a tener dos unidades contables muy importante atención la primera unidad contable el bolívar soberano pero a partir del lunes que viene venezuela va a tener una segunda unidad contable a partir del precio del petro del valor del petro va a ser la segunda unidad contable de la república y va a empezar sus operaciones como unidad contable obligatoria de nuestra industria petrolera PDVSA que hará a partir del lunes 20 todas sus operaciones y las registrará como unidad contable el petro cambio fundamental en el modelo monetario para una nueva economía del país cambio fundamental en el modelo monetario para una nueva economía del país dos unidades contables el bolívar soberano y el petro y el bolívar soberano va a estar anclado al petro a partir del próximo lunes el banco central de venezuela comenzará a publicar las cifras oficiales de el funcionamiento y el anclaje del bolívar soberano con el petro día por día de manera dinámica en tiempo real venezuela va a conocer el anclaje el valor del bolívar soberano de acuerdo al petro y el valor del petro de acuerdo a las monedas internacionales así que venezuela va a tener un marcador oficial real no solo oficial joven presidente del banco central de venezuela doctor calisto ortega no solo oficial que ya es importante las cifras oficiales de un país sino de la economía real señora vicepresidenta es la economía real muchachos trabajadores que están aquí presentes sobrevivientes del dron todos todos sobrevivieron al dron a los drones estamos vivos no pudieron con nosotros ni van a poder nunca viviremos 100 años nos veremos como viejitos todos por la calle ¿te acuerdas del dron? se acordarán ustedes vamos a tener un bolívar soberano anclado al precio real de las monedas internacional ni más ni menos a partir de su anclaje al petro ¿está claro? ¿cómo es que dicen por ahí en las calles? así o más claro listo pues para que se acabe la especulación de la moneda venezolana y el banco central publicará en tiempo real para el mundo entero el anclaje del bolívar soberano y su precio real en relación al petro y a las divisas internacionales igualmente quiero anunciar ya en el transcurso de esta semana explicaremos los detalles y a partir del 20 comenzará uno de los temas más delicados tema necesario y es el tema del anclaje del nuevo sistema salarial y del nuevo sistema de fijación de precios al petro al petro ¿cómo será eso? ya ustedes lo verán vamos a ir explicando paso a paso aunque yo me asombro mucho ¿verdad Silvia? nos asombramos mucho porque yo todos estos temas los explico a veces hago una introducción para en otra oportunidad ampliar la explicación y cuando nos vamos a las redes sociales la inteligencia social explica el detalle mejor cualquier decisión de cualquier medida que yo haya preanunciado es impresionante compañero Tarek recuerdas hace tres, cuatro semanas como hice los primeros preanuncios y luego el otro día en el debate de las redes sociales explicaban al detalle que significaba el anclaje del bolívar al petro y como eso iba a impactar en salarios en precios en nivel de vida verdaderamente es impresionante la inteligencia la sabiduría de el debate público venezolano sobre todo a nivel de las redes nuevo sistema salarial y nuevo sistema de precios del país de bienes y servicios anclado al petro eso va a significar una mejoría sustancial muy sustancial de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas y va a significar una estabilidad y que vuelva a aparecer el precio máximo de venta al público que debe ser respetado de manera escrupulosa y así debe garantizarlo el Banco Central de Venezuela y así debe garantizarlo todas las instituciones vinculadas a los sistemas de distribución y precio debe ser respetado de manera escrupulosa por todos los comerciantes del país no van a tener excusas de especulación porque van a ser precios anclados en el petro que entre el pueblo que se nos ha impuesto por la vida de la guerra económica durante tres años estamos cambiando todo el sistema por eso es que pido la mejor voluntad este es un juego de ganar-ganar aquí ganamos todos los venezolanos aquí ganan todos los que son chavistas los que no son chavistas los que son patriotas los que aman el país los que viven en Venezuela los venezolanos que no viven en Venezuela les digo a todos los venezolanos y a todas las venezolanas encomendado a Dios vamos a trabajar por el éxito del programa de recuperación económica que es un beneficio compartido para todos los venezolanos y para todas las venezolanas así es así les pido en cuarto lugar ha venido avanzando señora vicepresidenta compañera Delcy Rodríguez Gómez compañero Tarek Aysemi vicepresidente de economía ha avanzado el censo del transporte es otro tema muy importante el valor y el precio de la gasolina y de los hidrocarburos internos en el mercado nacional vamos a hacer un sistema de subsidio directo progresivo en un plan de dos años que nos debe llevar a que de acuerdo al carácter de recuperación de la capacidad adquisitiva del Bolívar soberano anclado al Petro y de los salarios anclados al Petro yo aspiro que en dos años a más tardar a más tardar bueno hayamos resuelto la deformidad que se creó en el transcurso de muchos años donde la gasolina venezolana prácticamente la regalamos yo me quedé bajo en los cálculos quedé bajo en los cálculos de cuánto pierde la nación en gasolina que se va a Colombia a través de las mafias que legalizó el gobierno del expresidente santo las mafias de tráfico de gasolino yo había dicho que perdíamos 5 mil millones de dólares mensuales perdón anuales y me calculan que puede estar por el orden de los 18 mil millones de dólares de pérdidas netas para la república de pérdidas para ti compatriota para todos de pérdidas de la república por la gasolina que se va a Colombia se va al Caribe también eso es una anomalía muy grande que le causa un gran daño al cuerpo económico de la república un daño gigantesco y yo ya creé un sistema y aspiro que ese sistema funcione funcione bien un sistema de subsidio directo de la gasolina y todos los hidrocarburos internos al pueblo de Venezuela y al transporte público pero la gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia y el Caribe ustedes me entienden verdad y si lo podemos hacer gracias a Dios tenemos el carnet de la patria para estos procesos de subsidio directo se llaman verdad he aprobado el subsidio directo a toda la familia venezolana a todos los dueños de vehículos automotores motos motonetas lanchas lanchetas autobuses autobusetes privados públicos carros carritos camionetas ya eso lo explicaremos en el transcurso de esta semana pero quería preanunciarlo no estoy descubriendo el agua tibia ya toda Venezuela lo sabe lo que lo estoy es afirmando oficialmente y para eso es el censo del transporte cada vez que hablo de esto me acuerdo del bombazo porque era de esto que estaba hablando cuando me metieron en el bombazo de frente que pretendió asesinarnos si no les hubiera fallado el segundo dron que se les desorientó quien sabe que masacre hubieran cometido allí no salvó nuestro Dios el creador y la chinita la chinita que estaba al frente de nosotros al lado de nosotros chinita querida los espíritus protectores que llevamos todos los días junto a nosotros junto a mi estaba explicando yo esto que no se me olvidará nunca pues estaba explicando bueno aquella persona que no atiende el llamado el censo que no quiera participar del subsidio directo tendrá que pagar el combustible al preso internacional ¿verdad? ¿quiénes de los que están aquí presentes tienen una moto un vehículo o algo? levanten la mano ustedes se inscribieron ¿quién de los que está aquí tiene un vehículo y no se ha inscrito? todos se inscribieron ¿quién de los que me está escuchando por radio televisión facebook live periscope instagram twitter youtube aún no se ha inscrito yo anuncio que los días miércoles jueves y viernes se dará la última jornada del censo de transporte para el nuevo sistema de subsidios y de precios de los hidrocarburos internos a través del carnet de la patria y del sistema patrio anuncio tajante miércoles jueves viernes y se cierra quiero agradecer el apoyo de casi un millón quinientos mil transportistas perdón un millón quinientos mil dueños de transportes privados personales familiares colectivos públicos carnet de la patria ha vuelto a ser un fenómeno ya pasamos los 17 millones estábamos en 16 millones se inscribieron ahorita el fin de semana 461 mil nuevos carnetizados del carnet de la patria y ya llegamos a 17 millones 56 mil 756 carnet de la patria que significa esto Venezuela credibilidad un voto de confianza y credibilidad que ustedes me dan a mí como presidente de la república para conducir el programa de recuperación económica para proteger integralmente a nuestro pueblo credibilidad 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 entonces bueno estos son un conjunto de medidas necesarias hay que explicarlas compañeros con sencillez con claridad quiero que nuestro pueblo se incorpore de manera efectiva a todo este sistema día por día durante esta semana vamos a ir preparando la llegada de ese bendito día 20 de agosto 20 de agosto y al plan principal de recuperación económica crecimiento y prosperidad hay que incluirle un plan B el plan B porque este plan este programa y la recuperación de Venezuela lo vamos a hacer por las buenas o por las buenas por las buenas o por las buenas con el plan de recuperación económica bien activado y con un bate en la mano el plan B por si las fuerzas tenebrosas de la oligarquía pretenden sabotear el programa de recuperación económica no les va a quedar ganas de haber nacido se van a arrepentir de haber nacido porque al pueblo de Venezuela lo van a respetar y el modelo de guerra económica lo vamos a acabar compatriota para bienestar y felicidad del pueblo de Venezuela así debe ser el modelo nuevo de recuperación crecimiento y prosperidad nos dará una nueva situación nos hará avanzar así va a ser vamos avanzando nunca antes habíamos tenido un programa de estas características de este calado de esta precisión de esta perfección técnica yo quiero agradecer al equipo falta mucho por hacer compañeros ministros ministras tenemos que avanzar en todas las materias en la criptomoneda del petro tenemos que avanzar aún más hay que tomar con fuerza como lo decía en privado todo el tema de la minería nacional plan de minería con fuerza ya yo quiero metas concretos cuánto se va a minar de aquí al 30 de septiembre 30 de octubre 30 de noviembre 31 de diciembre concreto con cifra cuánto estamos importando en petro cuánto cash cuánto dinero cash nos da el petro y cuánto estamos importando y cuánto cash nos dan todas las criptomonedas que estamos minando de Venezuela concreto eso es concreto uno más uno o dos sin perder tiempo es clave aumentar la producción petrolera y liberar el ingreso petrolero del parasitismo que lo dejó el clan de bandidos corruptos y traidores que estuvo al frente de PDVSA ustedes me entienden verdad liberar los ingresos aumentar la producción y liberar los ingresos es una orden aumentar la producción trayendo inversiones bienvenidos inversionistas de todas partes del mundo hay una nueva fórmula que hemos creado para favorecer el crecimiento de la inversión extranjera en la producción de petróleo respetando la constitución la ley de los carburos y respetando el modelo revolucionario podemos ganar ganar y aumentar la producción petrolera avancen compañeros no pierdan tiempo si es necesario no dormir no duerman pero garanticen que aumenta la producción petrolera que liberan los ingresos petroleros de tantas dependencias tanto parasitismo y tanta corrupción aumentemos aumentemos la producción de oro y de todos y de todos los minerales al máximo eso es tu responsabilidad Tarek como vicepresidente aumentemos el ingreso por exportaciones no tradicionales que va bien aumentemos el ingreso por turismo que va bien aumentemos la riqueza que ingresa al país en todas estas modalidades petro petróleo oro turismo exportaciones no tradicionales etcétera 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 para garantizar las riquezas en divisas que este programa de recuperación económica necesita ya en los próximos días voy a explicar el nuevo sistema cambiario cómo va a funcionar yo estoy muy optimista sistema fiscal tributario etcétera quise arrancar hoy lunes arrancar la semana arrancar bien con el pueblo en la calle con su presidente gobernando y con la unión nacional para que el programa de recuperación económica vaya bien ¿a quién beneficia si el programa de recuperación económica arranca bien y lleva adelante nuestro país? ¿quién sería el gran beneficiario? el pueblo los trabajadores las trabajadoras los empresarios nuestro país entero ¿quién sería el gran perjudicado si el programa de recuperación es saboteado por las oligarquías? ¿quién sería el gran perjudicado? el trabajador la trabajadora la jefa de familia la familia que tanto sufre con los precios criminales de cada día todo eso lo vamos a estabilizar compatriota yo tengo yo tengo mucha fe y tengo mucha certeza también conozco cada detalle de este programa porque lo he elaborado personalmente con el apoyo de este tremendo equipo y el apoyo de los expertos internacionales yo pido tu apoyo abramos un gran debate nacional orientemos correctamente ese debate nacional y preparémonos que el 20 de agosto arranca una nueva historia en la economía productiva del país arranca una nueva economía del país y ustedes verán que si se puede si se puede transitar los nuevos caminos de una economía soberana de una economía productiva que tenga como centro el ser humano ustedes lo verán lo haremos con el favor de Dios y sus bendiciones y con la participación del pueblo de Venezuela vamos a prepararnos pues cada día expliquemos muy bien al pueblo los grandes éxitos de la revolución han sido son y serán que el pueblo esté informado que el pueblo esté incorporado que el pueblo esté movilizado les doy las gracias a todas las fuerzas productivas del país confío en su buena fe los convoco de buena fe para que este programa de recuperación económica tenga éxito absoluto así lo garantizaremos con nuestro trabajo y nuestra buena voluntad buenas noches Venezuela me despido de ustedes y continuamos aquí trabajando por el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que viva la nueva economía del país que viva el espíritu nacional que viva Venezuela hasta la victoria siempre gracias bien allí tenía al presidente de la república bolivariana de Venezuela en esta reunión del gabinete económico el 20 de agosto arranca la reconversión monetaria y el plan de recuperación económica crecimiento y prosperidad para la república bolivariana de Venezuela el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro dio a conocer importantes anuncios en materia económica declaró el lunes 20 de agosto día no laborable el nuevo cono monetario va a coexistir con el viejo cono monetario mientras este nuevo se desarrolle y avance en la república bolivariana de Venezuela igualmente el banco central de Venezuela informará con boletines económicos el desarrollo del nuevo bolívar soberano y su anclaje con el petro también anunciaba que se explicará de manera progresiva el nuevo sistema salarial y los precios de los diferentes productos y rubros anclados con el petro también con respecto al precio de la gasolina el jefe de estado venezolano indicó que tendrá un subsidio directo y que gracias al censo nacional de transporte que ha aportado importantes avances e información del parque automotor del país precisamente y es por ello este miércoles jueves y viernes se realizará la última jornada del censo nacional de transporte esto también a través del carnet de la patria parte de los anuncios en materia económica ofrecidos este lunes por el presidente de la república bolivariana de venezuela nosotros por lo pronto continuamos informándoles y es que vamos a hacer un repaso por lo que ha sucedido el día de hoy es que la alegría de los venezolanos quedó demostrada a través de esta gran movilización que se realizó en Caracas pero nosotros vamos a establecer una breve pausa al regreso tenemos más información para ustedes y todos los detalles de la jornada del día de hoy ya regresamos